Vista la propuesta del señor presidente del consejo de ministros, de conformidad con el artículo 122 de la constitución política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve, nombrar ministro de estado en el despacho del interior al señor Alfonso Gilberto Chavarri Estrada. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la república, Aníbal Torres Vázquez, presidente del consejo de ministros. Señor Alfonso Gilberto Chavarri Estrada, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de estado en el despacho del interior que os confío. Por Dios, por el Perú, y por la gloriosa policía nacional del Perú, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios los premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Como ministro del interior, ratificado nuevamente en la misma carte.